Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. En el vídeo de hoy voy a compartir 101 pensamientos poderosos para la vida de Luis G. Puedes usar este vídeo como una meditación guiada o también para reprogramar la mente mientras duermes. Deseo de corazón que te sea útil y que poco a poco, paso a paso, consigas manifestar tu mejor versión, alinearte con tu ser superior. Para así, entre todos, manifestar en este mundo el paraíso que merecemos. Eres un ser infinito. Mucho más que este cuerpo que puedes ver y tocar. Hemos venido a esta tierra, a esta dimensión, a perfeccionar y manifestar nuestros dones divinos. Pero para ello, antes debemos liberarnos de todo aquello que no somos. De creencias limitantes, memorias dolorosas y traumáticas, pactos y lealtades familiares que no tienen nada que ver con lo que somos verdaderamente. Amarnos a nosotros mismos y a la vida. Porque la realidad es que somos lo mismo. Somos manifestaciones de la vida. Ahora, te invito a sentarte o tumbarte cómodamente. Cerrando los ojos y respirando profundamente. Deja que tu cuerpo se relaje y abre tu corazón y tu mente para recibir las energías luminosas de la fuente, de la esencia que eres en realidad. Permite que tu corazón se abra, se ilumine, se llene de gozo y agradecimiento. Escucha estas afirmaciones y deja que penetren hasta lo más profundo de tu ser. Llegando a cada rincón de tu inconsciente. Para llenarlo de luz, amor y comprensión. Ha llegado el momento de manifestar tu mejor versión. Ahora simplemente relájate. Relájate. Escucha las afirmaciones. Y disfruta de este momento. Estoy en proceso de curación. Mi disposición a perdonar inicia mi proceso de curación. Permito que el amor de mi corazón me bañe, me limpie y cure todas las partes de mi cuerpo. Merezco sanar. Confío en mi sabiduría interior. Mientras me ocupo de mis asuntos cotidianos. Escucho a mi guía interior. Mi intuición está de mi parte. Me acompaña siempre. Sé que está conmigo en todo momento. Siempre estoy a salvo. Me perdono y perdono a los demás. Perdonarme y perdonar a los demás me libera del pasado. El perdón es la respuesta a todos los problemas. Es un regalo que me hago. Me perdono y me dejo en libertad. Todo lo que hago me satisface profundamente. Cada momento del día tiene algo especial para mí. Mientras sigo mis instintos superiores y escucho a mi corazón. Estoy en paz con mi mundo y con mis asuntos. Confío en el proceso de la vida. La vida tiene un ritmo y un flujo y yo formo parte de ella. La vida me sustenta y me proporciona solo experiencias buenas y positivas. Sé que el proceso de la vida me procura mi mayor bien. Tengo un espacio vital perfecto. Vivo en una casa preciosa. Satisface todas mis necesidades. Y está situada en un lugar hermoso, lleno de luz y armonía. Me doy permiso para liberar el pasado y perdonar a todo el mundo. Me libero y libero a todas las personas de mi vida de los agravios del pasado. Son libres, y yo también lo soy, para vivir nuevas y magníficas experiencias. Disfruto del momento presente. El pasado ya no existe, se ha acabado. Y no tiene ningún poder sobre mí. Puedo comenzar a ser libre en este momento. Me doy permiso para ser libre desde este momento. Los pensamientos de hoy crean mi futuro. Estoy al mando de mi vida y recupero mi poder. Me mantengo alineado con mi ser superior. que dirige mi pensamiento, mis palabras y mis acciones en todo momento. Estoy a salvo y soy libre. cruzo todos los puentes con alegría y soltura. Lo viejo se convierte en experiencias nuevas y maravillosas. Mi vida mejora constantemente. Me dispongo a cambiar. Me dispongo a dejar marchar las viejas creencias limitantes. Que lo único que hacen es estorbar. Creo nuevos pensamientos positivos y satisfactorios. Que llenan mi mente y mi corazón de alegría y de gozo. Ningún pensamiento del pasado me limita. Elijo con atención mis pensamientos. Constantemente tengo nuevas intuiciones y nuevas y mejores maneras de ver y percibir mi mundo. Solo pensamientos positivos penetran en mi mente. El universo y la vida apoyan todos y cada uno de mis pensamientos positivos. Pensamientos que me ayudan a crecer, a amarme cada día un poco más. Elijo el equilibrio, la armonía y la paz. Y los expreso constantemente en mi vida. Nadie es culpable. En mi mundo no existe la culpa. Dejo marchar la necesidad de culpar a los demás y de culparme a mí mismo. Todos hacemos lo mejor que podemos con el entendimiento, el conocimiento y la percepción que tenemos. Nadie es culpable de nada. Todas las situaciones forman parte de la escuela de la vida. Y yo me abro a aprender todas mis lecciones. Dejo marchar todas las expectativas. Fluyo con la vida, libre y amorosamente. Me amo y sé que en cada recodo del camino solo me esperan cosas buenas. Lo veo todo con claridad. Dejo marchar todas las cosas de mi pasado que me nublan la percepción. Veo la perfección de todo y de todos en esta vida. Perdono de buena gana y fácilmente. Irradio amor a mi alrededor. Y percibo todas las cosas con amor, comprensión y compasión. Mi clara percepción interior se refleja en mi vida. Estoy a salvo en el universo. La vida me ama y me apoya. Estoy inspirado, inspirada por la plenitud y riqueza de la vida. Con alegría observo como la vida me apoya abundantemente. Y me proporciona más bienes y virtudes de los que puedo imaginar. Mi vida es un espejo. Las personas de mi vida son verdaderos reflejos míos. Y me brindan la oportunidad de crecer, cambiar y amarme cada día más. Equilibro mi parte masculina y mi parte femenina. Las energías masculinas y las energías femeninas están en perfecto equilibrio y armonía en mí. Fluyen armoniosamente, sin obstáculos y en equilibrio. Estoy en paz y todo en mi vida está bien. La libertad es mi derecho divino. Soy libre de tener pensamientos maravillosos. Supero las limitaciones del pasado y penetro fácilmente en la libertad. Me estoy convirtiendo en mi mejor versión. Me estoy convirtiendo en todo aquello para lo cual se me creó. Dejo atrás todos los miedos y dudas. Ahora, elijo liberarme de todos mis miedos y dudas destructivos. Me acepto y creo paz en mi mente y mi corazón. Soy una persona amada y estoy siempre a salvo. La sabiduría divina me guía. Durante todo mi día, soy guiado para tomar las mejores decisiones. La inteligencia divina me guía continuamente en la consecución de mis objetivos. Siempre estoy a salvo. Amo la vida. Tengo el derecho de vivir plena y libremente. Doy a la vida exactamente lo que deseo que la vida me dé a mí. Me siento feliz de vivir. Amo la vida. Amo mi cuerpo. Creo paz en mi mente y mi cuerpo la refleja con una salud perfecta. Convierto todas mis experiencias en oportunidades. Todo problema tiene una solución. Todas mis experiencias son oportunidades para aprender y crecer. Siempre estoy a salvo. Estoy en paz. La paz y la armonía divinas me rodean y viven dentro de mí. Siento tolerancia, comprensión, compasión y amor por todas las personas, incluyéndome a mí. Soy una persona flexible. Me abro a lo nuevo y cambiante. Cada momento me ofrece una nueva y maravillosa oportunidad de ser más quien soy. fluyo con la vida fácilmente y sin esfuerzo. Ahora supero mis miedos y limitaciones. Me libero de todo aquello que aprendí de otras personas y que ahora me limita. Es mi mente la que crea mis experiencias. Mi capacidad de crear lo bueno en mi vida es ilimitada. Soy un ser digno de amor. Proyecto amor en el mundo. y este vuelve a mí multiplicado por mil. Merezco que me amen simplemente porque existo. Los demás reflejan el amor que siento por mí mismo. Mis pensamientos son creativos. Ningún pensamiento negativo puede penetrar en mi mente. Ninguna persona, ningún lugar, ni ninguna cosa tienen poder sobre mí. Porque solo mi ser superior, solo mi yo soy, tiene poder sobre mí. Yo creo mi propia realidad y a todos los que están en ella. Estoy en paz con mi sexualidad. Soy una persona afortunada por mi sexualidad y mi cuerpo. Mi cuerpo es perfecto para mí en esta vida. Me abrazo con amor, comprensión y compasión. Estoy en paz con todo en mi vida. El pasado ya pasó y ha dejado de existir. Ahora vivo el presente. Vivo en el ahora y disfruto de cada momento. La crítica no tiene cabida en mi vida. Dejo marchar toda crítica. Solo doy lo que deseo recibir. Amo y acepto a los demás. Y en todo momento recibo amor y cariño. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a dejar marchar todo aquello que ya no suma en mi vida. Libero a los demás para que experimenten lo que tenga sentido para ellos. Y soy libre de crear aquello que tiene sentido para mí. Siento compasión por todos aquellos que alguna vez me han herido. Y comprendo que hay un aprendizaje para mí en cada situación. Siento compasión por mis padres y entiendo que lo han hecho lo mejor que han sabido. Me perdono y los perdono. Y elijo seguir adelante con mi vida. Sin rencores, sin culpa y sin remordimientos. Sé que yo escogí a mis padres porque son perfectos para mí. Para darme las experiencias que necesito para aprender. Y manifestar mi mejor versión en esta vida. Los perdono y los libero. Y así me perdono y me libero a mí mismo, a mí misma. Mi casa es un refugio de paz. Mi hogar está bendecido con amor. Cada rincón de mi hogar contiene todo el amor de la vida. Pongo amor en cada rincón de mi casa. Y ella me responde amorosamente, con calidez y comodidad. Estoy siempre en paz. Le digo sí a la vida. Y ella me responde con un enorme sí. La vida refleja todos mis pensamientos. Mis pensamientos positivos me brindan experiencias positivas. Vivo la vida alegremente. La vida es abundancia. Hay abundancia para todos, incluyéndome a mí. El océano de la vida es generoso con su abundancia. Todas mis necesidades y deseos son satisfechos antes incluso de que los pida. El bien me rodea por todas partes. Mi bien me viene de todas partes, de todas las personas y de todas las cosas. Todo está bien en mi mundo. Todo funciona bien en mi vida, ahora y siempre. Tengo un trabajo profundamente satisfactorio. Hago lo que me gusta y me gusta lo que hago. Siempre estoy trabajando en el lugar que me conviene y con las personas adecuadas. Y aprendo todas las valiosas lecciones que mi alma necesita aprender. La vida me apoya. La vida me creó para que llegara a la máxima plenitud. Confío en la vida. La vida está siempre conmigo en todo lugar y momento. Estoy siempre a salvo. Mi futuro es magnífico. Vivo en el amor, la luz y la alegría sin límites. Todo está bien en mi mundo. Abro nuevas puertas a la vida. Disfruto de lo que tengo y sé que siempre me aguardan nuevas y maravillosas experiencias. Las recibo con los brazos abiertos. Confío en que la vida es maravillosa. Afirmo mi poder y con amor me creo mi realidad. Tengo completo entendimiento para orientar con conocimiento y amor mi mundo y mis experiencias. Me abro totalmente a recibir el trabajo perfecto para mí. El trabajo maravilloso donde pueda desarrollar y manifestar todos mis talentos y creatividad. Ofreciendo al mundo mis dones y talentos. Todo lo que toco es un éxito. Mi vida está llena de éxitos maravillosos. Excelentes oportunidades llegan a mi vida constantemente. Atraigo la prosperidad a mi vida. Me abro para recibir nuevas vías de ingresos. Ahora recibo mi bien de fuentes esperadas e inesperadas. Soy un ser ilimitado que recibe su bien de una fuente ilimitada y de maneras ilimitadas. Recibo bendiciones que superan mis más amados sueños. Me merezco lo mejor y ahora lo acepto. Me merezco mi bien y ahora lo acepto. Mental y emocionalmente tengo todo lo necesario para gozar de una vida próspera y llena de amor. por el simple hecho de haber nacido me merezco todo lo bueno reclamo y afirmo mi bien la vida es fácil y sencilla todo lo que necesito saber en cualquier momento dado se me revela confío en mí y en la vida todo en mi mundo está bien soy totalmente capaz en todas las situaciones formo una unidad con el poder y la sabiduría del universo reclamo y afirmo ese poder y me resulta fácil manifestarlo en mi vida yo soy un ser humano valioso escucho con amor los mensajes de mi cuerpo mi cuerpo está siempre trabajando para tener una salud óptima mi cuerpo está sano y fuerte yo colaboro con él y me convierto en una persona sana fuerte y completa yo soy un ser humano lleno de vitalidad expreso mi creatividad mis talentos creativos únicos y especiales circulan por mí y se expresan de maneras muy satisfactorias mi creatividad florece cada día más mi creatividad me proporciona un gozo maravilloso me llena de armonía amor y equilibrio me abro de mil maneras satisfactorias estoy en el proceso de un cambio positivo solo atraigo lo bueno a mi vida ahora expreso salud felicidad prosperidad y paz soy un ser único y acepto mi unicidad la competitividad la competitividad y las comparaciones no tienen cabida en mi vida todos somos seres especiales y maravillosos me amo y amo a todos mis hermanos todas mis relaciones son armoniosas creo armonía en mi mente y mi corazón y esta se refleja en mi vida tal como es en el interior así es en el exterior reflejo mi divinidad en el mundo y este me la devuelve multiplicada por mil me libero de las opiniones y creencias de otras personas veo en mi interior a un ser magnífico sabio y hermoso amo todo lo que veo en mí a donde quiera que vaya solo encuentro amor el amor está en todas partes y yo soy una persona que ama y merece ser amada amo a la gente y me resulta fácil expresar amor a los demás amar a los demás es fácil cuando me amo y me acepto mi corazón está abierto y dejo fluir libremente el amor me amo y amo a los demás y los demás también me aman soy un ser hermoso y todo el mundo me ama y radio aceptación y los demás me aman profundamente el amor me rodea y me alimenta me amo y me apruebo completamente valoro todo lo que hago valgo simplemente porque existo reconozco mi valor reclamo y afirmo mi poder divino soy una persona decidida confío en mi sabiduría interior y tomo decisiones con facilidad siempre estoy a salvo confío en la vida mi nivel de comprensión está en constante crecimiento cada día mi ser superior aumenta mi capacidad de profundizar en la comprensión de la vida y me lleva más allá de los juicios y los prejuicios acepto ahora a la pareja perfecta para mí el amor divino me conduce hacia la relación amorosa perfecta para mí y me mantiene en ella estoy siempre a salvo todo lo que tengo y todo lo que soy está siempre a salvo vivo y me muevo en este mundo con seguridad siempre estoy siempre estoy a salvo el mundo está en proceso de curación y yo apoyo este proceso con mi propia curación mi curación interna se manifiesta en el mundo y el mundo también se sana el mundo está en paz porque yo estoy en paz bendigo con amor a todos los seres de este mundo todos los seres humanos son afectuosos honestos honrados y trabajan para la creación de un mundo lleno de amor y felicidad amo a todas las criaturas de Dios a los animales grandes y pequeños me comunico con amor y facilidad con todos los seres vivos los amo y los protejo siempre mi cuerpo es ágil fuerte y flexible la energía sanadora circula constantemente por todos mis órganos articulaciones y células me muevo con facilidad y sin esfuerzo el dolor no tiene cabida en mi vida soy consciente constantemente aumento la conciencia de mi ser de mi cuerpo y de mi vida tomar conciencia me da poder para manifestar el paraíso en este mundo disfruto del ejercicio físico y gracias al ejercicio me conservo joven y rebosante de salud practico cada día con alegría y me siento vivo y renovado después de cada práctica a mi cuerpo le encanta moverse soy una persona activa y llena de vida la prosperidad es mi derecho divino merezco y acepto de buena gana la abundancia y la prosperidad en mi vida doy y recibo con alegría y amor estoy en conexión directa con la sabiduría divina cada día entro en mi interior para conectarme con toda la sabiduría del universo constantemente se me conduce y guía para mi mayor bien y mi máxima alegría hoy me permito mirar la vida con nuevos ojos me dispongo a ver la vida de un modo nuevo maravilloso y diferente a fijarme en las cosas buenas y maravillosas en las que no me había fijado antes un mundo nuevo se abre ante mis ojos veo la belleza en todo lo que miro un nuevo mundo lleno de luz y belleza se abre ante mí me abro para recibir lo nuevo y maravilloso en la vida me abro a aprender cosas nuevas cada día mi mente y mi cuerpo están siempre equilibrados y en armonía mantengo una salud perfecta con facilidad y sin esfuerzo cuido mi cuerpo con amor como alimentos sanos y bebo bebidas sanas mi cuerpo responde estando en excelente forma todo el tiempo este es un gran día de curación y de aprendizaje estoy conectado conectada con las energías sanadoras del universo para sanarme y sanar a todo lo que me rodea y quiere ser sanado sé que mi mente es un poderoso instrumento de sanación amo y respeto a todos los seres humanos amo y respeto todo lo que hay en mi mundo soy capaz de acallar mi mente merezco descansar en silencio siempre que lo necesite y me creo un espacio en mi vida donde puedo ir a buscar el silencio que necesito siempre estoy en paz y mi mente está en calma tengo todo el tiempo del mundo tengo mucho tiempo para cada tarea que necesito realizar hoy soy una persona poderosa porque elijo vivir en el momento presente mis sueños son una fuente de sabiduría cada noche cuando me voy a dormir conecto con mi ser superior recibo su sabiduría y al despertar recuerdo claramente todo lo que he recibido me rodeo de personas positivas todos mis amigos y parientes emanan amor y energía positiva y yo correspondo a esos sentimientos me doy permiso para dejar marchar de mi vida a aquellas personas que no me apoyan y no suman en mi vida les permito seguir adelante con su vida en libertad y felicidad llevo con amor mis asuntos económicos el dinero entra a mi vida fácilmente y lo gestiono con sabiduría siempre tengo el dinero suficiente en mi cuenta corriente para emplearlo en las necesidades y los lujos de mi vida vivo cómodamente y tengo todo el dinero que necesito para vivir una vida cómoda tranquila y segura el dinero llega a mi vida fácilmente amo a mi niño interior mi niña interior sabe jugar amar y maravillarse cuando apoyo esta parte de mí se abre la puerta de mi corazón y mi vida se enriquece recibo la ayuda que necesito en todo momento y la pido siempre que sea necesario me resulta fácil pedir ayuda cuando la necesito me siento a salvo en medio del cambio sabiendo que es una ley natural de la vida me abro y recibo los cambios que traerán a mi vida más amor alegría felicidad y comprensión celebro la vida con alegría y felicidad soy paciente y amable con todas las personas con las que me encuentro cada día solo caben pensamientos de amor y amabilidad en mi mente bendigo con amor a este planeta a este mundo cuido su vegetación soy amable con sus criaturas mantengo limpio el aire como alimentos naturales y uso productos naturales agradezco profundamente y valoro el hecho de vivir contribuyo activamente a crear armonía plenitud y curación en este mundo sé que la paz que quiero ver en el mundo empieza por mi paz amo la vida amo al mundo abro la puerta de mi corazón a una nueva vida y cierro con amor las puertas del pasado dejo atrás todos los pesares y heridas y me abro al amor y la belleza de la vida el proceso de la vida me apoya en cada paso del camino me libero del pasado y vivo en el presente estoy dispuesto estoy dispuesta a crecer y a cambiar cada instante me ofrece una maravillosa oportunidad para ser más yo misma yo mismo elijo elijo reconocer la magnificencia de mi ser todas mis experiencias son gratificantes y satisfactorias creo para mí una vida llena de belleza y abundancia en cada paso de la vida — la‑ 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, poco a poco, vuelve a llevar la conciencia a tu cuerpo físico, a la respiración, a las sensaciones corporales, empieza a moverte suavemente, lentamente. Y cuando lo sientas, simplemente abre los ojos. Si te ha gustado esta meditación, te animo a darle un me gusta al video, a comentarlo, compartirlo y suscribirte al canal. Muchas gracias por meditar conmigo y nos vemos en próximos videos.